Porque estas son las previsiones del presupuesto, ya esta es la presentación que quería que nos quedáramos en este slide. En el año 2014, el presupuesto de producción de barriles por día era 1.130.000, era lo que el gobierno decía que Colombia iba a producir 1.130.000 barriles en el 2017. En el 2014 nos dijeron, hace tres años, que Colombia iba a producir 1.130.000 barriles. Ya el presupuesto de 2017, para este mismo año, es de 840.000 barriles, es decir, 300.000 barriles menos. El gobierno se queda constantemente de que ya pasó la bonanza petrolera, que no pensemos en ella, pero nada se hace al respecto. Repito, en tres años, la caída del presupuesto de barriles por día cayó en más del 25%, el solo presupuesto. ¿Cómo un gobierno puede permitir que en tan poco tiempo caiga la producción petrolera de esa manera tan grande, tan profunda? Es mucha plata, es mucha plata al día. Pero repito, no solo la equivocación en términos de crecimiento económico, sino también en apuntarle, con una pésima política petrolera y con la excusa de que Colombia no puede crecer con el petróleo, aquí tenemos 300.000, en tres años, acá hay 300.000 barriles de petróleo al día. Con un agravante, señor ministro, y es que vemos cómo la seguridad energética en Colombia está en franco riesgo, y lo vemos en petróleo y en gas. En el 2010, había una relación de reservas de subproducción de 7.2 años, y ahora estamos en 5.1. En seis años, este gobierno ha dado que caer más de dos años las reservas de petróleo. Tenemos reservas para cinco años. Y de gas, en el 2010 se recibieron en 13.6, y ya vamos decayendo a 11.2. Tanto petróleo como gas. Estimados colombianos, están hoy en una grave crisis, y va a, si seguimos con este paso, va a seguir creciendo la seguridad energética de Colombia en materia de petróleo y de gas. Eso es bastante preocupante, es un tema que aunque no tiene que ver con el presupuesto, directamente, sí muestra las malas políticas de este gobierno. Pero como si no fuera suficiente, el riesgo que hay en renta petrolera, yo quiero que revisemos con detalle lo que ha pasado este primer semestre con la famosa reforma tributaria, la que iba a salvar a Colombia. Primero, no hay claridad sobre el recaudo. Y voy a mostrar tres cifras del propio gobierno, entre el mensaje de presidencia del marco fiscal, y preguntas que le hemos hecho a la DIAN. ¿Varían los montos a recaudar? Pero siguiente, si vemos el recaudo a mitad del año, lo hacemos por grupos, IVA, Renta, grame en los movimientos financieros. Una interpretación, señor ministro. Seguimos conversando. Gracias, senador. ¿Se puede devolverse a la gráfica anterior? Senador, el mensaje presidencial con el presupuesto para el 2017, es decir, el presupuesto que se radicó en julio del año pasado, pues naturalmente no incluía los ingresos de la reforma tributaria, porque eso no era una realidad en ese momento. La reforma tributaria se sancionó a finales de diciembre. Entonces, si usted dice, si pueden poner la diapositiva, si usted dice que el mensaje presidencial tenía unos ingresos más bajos, eso es absolutamente cierto, porque el presupuesto lo radicamos con los ingresos que eran seguros y ciertos en ese momento, 121.98. Por supuesto, después viene la reforma tributaria, ya para el momento del marco fiscal de mediano plazo de este año, se incorporan. La diferencia entre los del marco fiscal y los de la DIAN es que en todo caso hay unos ingresos que no entran por el lado de la DIAN, pero la cifra es 129, que es la cifra con la reforma tributaria. Pero obviamente los 121 del mensaje presidencial de julio del año pasado, pues no incluían la reforma tributaria. Entonces, eso no es prueba de un mal manejo, es todo lo contrario, es prueba de seriedad y de responsabilidad de que presentamos un proyecto de ley para el 2017 sin la reforma tributaria. Y sólo cuando teníamos la reforma tributaria ya sancionada, pues incrementamos la proyección de ingresos y acto seguido se radicó y se tramitó en el Congreso una adición presupuestaria. Gracias, señor ministro, por la aclaración. Le reitero que aquí, no sólo en términos del marco fiscal, sino en crecimiento económico de renta petrolera, el gobierno sigue teniendo unos baches bastante grandes que pagamos todos los colombianos. Pero volvemos al recaudo acumulado. Vamos a la cifra de junio. Esto los colombianos tienen que conocer, porque si miramos cada uno de los ítems, IVA y consumo, renta y CRE, grame los movimientos financieros, las tasas ambientales, los otros impuestos nacionales. Siguiente, que yo creo que es más importante. Este. El recaudo acumulado a junio muestra una variación real del 1.4%. Eso tiene con unas implicaciones grandes, y lo voy a mostrar. El IVA, que es el gran crecimiento, incluye licores, que iban previo a la reforma tributaria, y ha sido el gran crecimiento, pero si vemos el acumulado global, el IVA puede ser más importante, pero ya está incluyendo licores que antes, el 5% del IVA sobre licores, que antes no lo tenía el gobierno, y no lo había mencionado la reforma tributaria. Renta y CRE, tiene una sobretasa, que pagaron para el 2017 y 2018, dejando el problema nuevamente al próximo gobierno. La sobretasa que hay, que uno tiene que adelantar, el pago de renta, pues solamente está creciendo 3.1 en términos reales, hay una disminución. El grano en los movimientos financieros, tiene una disminución real del 1.5%. Las tasas ambientales, que yo no he podido entender, si se habló tanto, de los impuestos verdes, porque se ha caído, casi a la mitad, el recaudo, de las tasas ambientales. Pero en resumen, hemos crecido solamente al 1.4%. Yo creo que es un gran fracaso, la reforma tributaria, señor ministro. Aquí se anunció, que este hace la salvación de Colombia, que iba a crecer la inversión, que no crece, que iba a crecer el consumo. Hemos visto como la, hoy la economía está creciendo apenas al 1.2%, y vimos la semana pasada, sector por sector, como la industria, el comercio, está en un momento crítico, con bastantes riesgos, y los resultados los veremos en el año 2018. Con un agravante, y es que cuando uno le preguntaba, al Ministerio de Hacienda, siguiente, ¿cómo iba a ser? Esto es como la reforma tributaria, en diciembre de 2016, decía que iba a crecer cada uno de los impuestos. ¿Y cómo lo dice el marco fiscal de mediano plazo? El gran crecimiento, que había dado el gobierno, era el grame de los, a los movimientos financieros, a partir del año 2019. Claro, el gobierno no tenía que dar, ninguna explicación, y a partir del año 2019, crecían de 7, 9, 21 billones de pesos, jalonados, en gran medida, por dos temas, el grame de los movimientos financieros, y la gestión de la DIAN. Pero volvemos, llegando a 43 billones adicionales, esto es el gobierno, ustedes lo pueden ver, en cualquier, en el Ministerio de Hacienda, en el proyecto de ley, de reforma tributaria, decía que iba a dar 43 billones de pesos, más de recaudo, para el año 2022. Ya estamos viendo, los niveles del año 2017, de 2018, lo que significa que, se va a venir el próximo gobierno, la ERE va a tener que hacer, otra reforma tributaria, inmediatamente, porque no va a llegar a esos, volúmenes de 21 billones de pesos, de 2019, de cifras alegres, como las que nos suele dar el gobierno. Y repito, el sustento, que es muy poco técnico, muestra ya cambios, entre el recaudo esperado, la reforma tributaria, y el marco fiscal de mediano plazo. Si ven la variación de renta, dice que son 6 billones de pesos, del marco fiscal de mediano plazo, de 2017 a 2018. El proyecto de ley, de reforma tributaria, nos decía que iba a disminuir, en un billón de pesos. Que el IVA del consumo, va a aumentar en 3.5 billones, dice el marco fiscal de mediano plazo. Pues decía, que se iba a recaudar, 9 billones de pesos, más de IVA de impuesto al consumo. Es decir, cifras a veces del gobierno. Y señor ministro, me reitera a mi equipo, que los 121 billones de pesos, son del mensaje presidencial de 2018. Pero bueno, yo, solo quiero llamar la atención, a los colombianos, sobre un paratema muy puntual. Senador, dos minutos más, por favor. Gracias, señor presidente. Solamente para cerrar, mi intervención. El problema económico, en Colombia es muy grande. Hablábamos de una proyección, del 3.5% de crecimiento, para el 2017, nos decía el año pasado. Ya en el propio marco fiscal, en unos pocos meses, se cambió, ya vamos en el 2.3%. y el real, el primer semestre fue el 1.2. Los colombianos, tenemos que apretar el cinturón. Y este gobierno, tiene que tomar acciones muy concretas. Y ya se han hecho propuestas muy serias, para reactivar el consumo. Y no se han tomado. Se dio que suspendiera el crecimiento del IVA, lo pidió FENALCO, y el gobierno, hace oído sordos al respecto. La crisis económica es seria, las cifras no se están dando, y al próximo gobierno, le va a tocar, capotear, todas, las irresponsabilidades, que se están tomando, las decisiones que se han tomado. Un fracaso, la reforma tributaria, una renta petrolerica, que está en riesgo, una seguridad energética, que está en riesgo, y sobre todo, unas cifras alegres, que hacen que los colombianos, tengamos 20 billones de pesos, año por año. El error, de las cifras del gobierno, está, y lo repito, lo reitero, entre lo potenciado, el 2% de crecimiento, año tras año. Si usted acumula, en los últimos 4 años, hablamos casi de 60 billones de pesos menos, de los colombianos. Somos 60 billones de pesos, más pobre, y el gobierno sigue haciendo cuentas alegres, de recaudos altos, y por eso se gasta la plata, a las próximas generaciones, y ahí tenemos el endeudamiento histórico, y las vivencias futuras, en sus niveles más altos. Pagará a las próximas generaciones, y especialmente, el gobierno entrante, pagará, las malas decisiones, en materia macroeconómica, que ha tomado este gobierno, así que preparémonos, para otro ajuste fiscal, en cualquier momento. Muchas gracias señor presidente.